Una mujer se encadenó a las rejas de la Secretaría de Gobernación mientras abrazaba una bandera. La señora Silvia Castillo exigió justicia por la muerte de su hijo, un joven de 16 años que fue encontrado sin vida en marzo de 2019 en la ciudad de San Luis Potosí. Esta mujer participó en la toma del edificio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, pero argumentó que se salió del inmueble porque no estaba de acuerdo con los actos vandálicos. Durante su protesta tuvo complicaciones de salud y fue atendida por paramédicos. ella permanece en una casa de campaña afuera de la Secretaría de Gobernación. Quiero justicia para mi hijo, quiero que se me pague el detective privado que me prometieron. Quiero que cumplan lo que me prometieron. Ya estoy harta de que meses de diálogo, meses de trabajo, no, ya no. Ya quiero hechos. No me queda otro remedio más que así manifestarme, tanto de tanta corrupción, tanto tráfico de influencia, tanta injusticia. Cuando yo tengo todo el derecho, porque yo no podía ser víctima. Hay 10 puntos rojos por homicidios en el país. Esto y más en el segundo resumen en DPC. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que a pesar de la pandemia por COVID-19 no hubo daños en las finanzas públicas del país. A pesar de la pandemia hemos logrado mantener los ingresos con una disminución mínima porque se cayó la economía y porque se paró la actividad productiva. El secretario de Hacienda Arturo Herrera se reunió en Palacio Nacional con mandatarios estatales de la CONAGO para detallar, entre otras cosas, el Paquete Económico 2021. Durante el encuentro se planteó la solicitud de apoyos para el cierre financiero del 2020 de las entidades federativas, que este año incluyó una serie de gastos extraordinarios para la atención de la pandemia. Los primeros programas de apoyo que otorgó el Infonavit por la pandemia de COVID-19 están por llegar a su fin y más de 100.000 acreditados tendrán que normalizar sus pagos. Los seguros de desempleo y prórrogas sin intereses terminarán a partir de noviembre para 118.810 trabajadores. Carlos Martínez, director general del Infonavit, detalló que alistan nuevos esquemas para reestructurar los adeudos. De acuerdo con un informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, México tiene 10 puntos rojos en materia de homicidio doloso. Estos son la zona que conforman Tijuana, Tecate y Ensenada, Baja California, Guaymas y Cajeme en Sonora, Ciudad Juárez, Chihuahua y Fresnillo, Zacatecas. Además, la región de Cuauhtémoc, Guerrero, Uriqui y Huachochi en Chihuahua, Manzanillo, Colima, Zamora y Uruapan en Michoacán, Jojutla, Morelos y Solidaridad en Quintana Roo. En Morelos, mujeres legisladoras del Congreso del Estado tomaron la tribuna para exigir que el diputado local Marco Antonio N. del Partido Encuentro Social fuera destituido de las comisiones que preside. Esto luego de que el bufete de abogados Insusa Villalobos reveló que presentó una denuncia por violación en su contra. El diario Miami Herald reveló que Donald Trump registró en Cuba su marca de negocios en 2008 para construir hoteles, casinos y campos de golf. De acuerdo con la investigación del medio, Trump se valió de una abogada de la isla para dicho trámite. Sin embargo, y debido a la burocracia de Cuba, la marca Trump no fue aprobada allí hasta dos años más tarde.